El no te conoce como yo, no te mira al hablar No te quiere de más, no te abraza cuando quieres llorar El no te conoce como yo, solo sabe mentir El prefiere fingir, es tan bueno para hacerte sufrir No tiene el derecho de arrancarme del pecho Mi corazón se lo llevo, me quedé sin nada, sin nada El no te conoce como yo, no sabe que tu mirada Dice más que palabras cuando escuchas mi voz El no te conoce como yo, no termina tus frases No sabe cómo besarte, no se muere de amor El no te conoce como yo Y no te conoce como yo Dime si te sientes como yo, si aún te cuesta dormir Si aún piensas en mí, si a su lado te prefieres seguir Dime si te sientes como yo, si te gusta soñar Conmigo y no despertar, porque a mi lado tú te quieres quedar No tiene el derecho de arrancarme del pecho Mi corazón se lo llevo, me quedé sin nada, sin nada El no te conoce como yo, no sabe que tu mirada Dice más que palabras cuando escuchas mi voz El no te conoce como yo, no termina tus frases No sabe cómo besarte, no se muere de amor El no te conoce como yo Él no te conoce como yo Y dime si él te va a entregar su corazón Como yo lo entregaba Él no te conoce como yo No sabe que tu mirada Dice más que palabras Cuando escuchas mi voz Él no te conoce como yo No termina tus frases No sabe cómo besarte No se muere de amor Él no te conoce como yo 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 Gracias por ver el video.